¡Con! Para coger una de las charlas. Gracias. Y la primera pregunta que hacemos siempre al inicio es, ¿cómo es tu relación con las redes sociales, Elda? Reconozco que me sirven, uno, a nivel profesional, para enseñar mi trabajo, para que la gente vea, que hay en gira, que no hay en gira. Y dos, para mantener el contacto con mucha gente que no puedo ver. Y creo que tengo una relación bastante sana, no estoy 40 horas tiradas mirando, pero sí, me parece que tengo una buena relación con ellas, de momento. Es de momento porque nunca se sabe, pero bueno. Bueno, nunca se sabe. Cielos, cielos, por eso venimos, es el último proyecto escénico en el que has trabajado en el diseño y realización del vestuario. A rasgos generales, ¿cómo ha sido este proceso? Es un proceso distinto de todos los anteriores, con Sergio me refiero. También es la primera vez que nos lanzamos a hacer un thriller, una cosa tan audiovisual, tan dependiente de las proyecciones, del sonido. Y aquí el vestuario tiene la importancia que tiene, evidentemente, para ayudar a que los personajes se construyan. Pero vamos a decir que están un poco en un segundo plano. O sea, yo he trabajado al mismo nivel que puedo trabajar haciendo otros. Aquí concepciona mucho menos, evidentemente, porque es ropa contemporánea. Pero, vamos, asumimos desde el primer momento que los actores están detrás de una gasa, que están a oscuras mucho tiempo. O sea, tampoco podíamos hacer ahí un... Pero creo que la función de construir o ayudar a apoyar la personalidad de cada personaje está, que al final, para mí es lo importante. No es, esto no es una exposición, no es una revista de moda. Esto es, vamos a crear un personaje, ayúdale. ¿No? Quería preguntarle, ¿qué manera haces, digamos, esa adaptación a cada personaje? ¿Cuál es el proceso con cada uno, en este caso de Cielos, ha sido con los actores, los cinco actores del reparto? En general, siempre tengo bastante vía libre. O sea, creo que confiamos bastante el uno en el otro y nos entendemos bastante bien. En este caso, como casi, que con el texto te estás leyendo una novela policiaca, por así decirlo, pues es casi como cuando te lees una novela. Yo directamente me voy imaginando un poco los rasgos de cada uno y las manías y yo que sé, cualquier cosa. Pero bueno, es verdad que esto no fue una cosa como de ponerme a dibujar y venga figurines, porque no era el enfoque tampoco. Entonces, me tiré directamente a buscar referencias de lo que se había construido en mi cabeza a raíz de la lectura, ¿no? Y cuadró bastante con lo que tenía Sergio en la cabeza. O sea, él tenía, por ejemplo, no sé si es pertinente hablar de personajes o es un poco spoiler, pero yo te lo cuento y si no lo cortas. Por ejemplo, Dolorosa, yo veía que era una mujer con una cosa un poco, ya porque Marta tiene la fisionomía, pero por carácter también era una cosa un poco nórdica. Entonces, a mí me llevaba mucho esa cosa de jerseys grandes, tonos neutros, yo qué sé, una cosa un poco eso. Porque podría ser sueca, noruega, tal. Bles, estaba claro que soy el jefe, pero soy coquetito, su chaquetito. O sea, no sé, fue una serie de rasgos. El único así que afinó un poco Sergio fue el personaje de Vincent, que es el que hace Álvaro Monge, que me dijo, o sea, quiero una especie de hacker de libro. O sea, una esencia así treintañera que viene del monopatín, que viene del… Pero quitando eso, todo lo demás fue natural, normal y ya te digo que como ropa contemporánea, o sea, con que fiches un poco como es cada personaje con leer el texto, salió muy fácil. O sea, que, bueno, no ha sido tan peculiar como otros montajes que me lío y me pongo a coser. Sí, ahora hablaremos de ellos también. Sergio Pérez. Sergio Pérez Mencheta dirige la obra Cielos del escritor libanés-canadiense Guaddi Muawad. Obra que cierra la teatralogía, la sangre de las promesas, que se inició con incendios. Fíjate, obra que se estrenó en el Teatro de la Abadía de Madrid, que es donde se representa Cielos hasta el 16 de julio, que no hemos dicho, varios investigadores se reúnen en un lugar apartado y trabajan para impedir un ataque terrorista. David Picazo en Iluminación, Alesio Meloni, con quien ya hemos charlado en escenografía. ¿Cómo fue el trabajo con ellos? Me refiero. ¿Es necesario conocer la luz y el escenario para elaborar el vestuario? Tanto con David como con Ale tengo una relación súper buena. Ya hemos trabajado antes juntos. Con Alesio llevo ya tropecientas y nos entendemos muy bien. Esto inevitablemente tiene un orden siempre que trabajamos. La escenografía siempre es como la base, el patrón. Y además en Barco Pirata procuramos siempre empezar a ensayar ya con la escenografía. Con lo cual es un trabajo que está muy adelantado sobre el resto de departamentos siempre. Luego yo empiezo a meter el vestuario y evidentemente luz viene después, vienen ensayos, ven y tal, pero hasta que no estamos en sala. O sea que es un proceso como gradual. Pero yo creo que los tres nos entendemos muy bien. Y nos enviamos mucha información para que todo esté un poco acorde. De hecho yo creo, me atrevo a decir por mis compañeros que ninguno de los tres nos atreveríamos a trabajar por nuestra cuenta sin contar con el otro. Porque si no, no queda una plástica tan redondita y tan entrelazada. Si no sería cada uno a su bola. Yo procuro, o sea en Barco Pirata lo tengo claro, pero cuando trabajo para otras compañías, otros directores, también procuro, no sé, coordinarme con todos mis compañeros, pero a nivel dirección, a nivel actores, a nivel luces, a nivel todo. O sea, no puede ir un elemento solo, porque si no, no tiene sentido la historia que cuentas. Sí, porque probablemente fuera un elemento disonante, ¿no? No fuera en consonancia con el equipo de Barco Pirata, que hablabas de Barco Pirata, que es la compañía, ¿eh? Para quien no sepa que refrenda esta obra y con los que has trabajado en otros proyectos anteriores. Ya lo has adelantado un poquito. Yo, no sé, dentro de ese proceso primero hablas con Sergio, los intérpretes, cómo fue en realidad el nacimiento de Cielos y sobre todo cómo lo encaras, porque probablemente con cinco personajes sea uno de los proyectos más intimistas de Sergio, tras venir de Ladies, Lehmann u otras obras, iba a decir, infinitamente más corales, ¿no? Sí, ya te digo, este proceso ha sido distinto por muchas razones, pero también fue, o lo recuerdo yo, no sé, ahora mismo tengo en la cabeza muchas cosas, pero ha sido de esos proyectos que dice, bueno, pues se va a hacer. En un año la estamos haciendo, venga, fotos, tal, los que nos van a ver. Y antes de, o sea, se hizo el cartel a todo correr, no sé qué. Y hasta que arrancó, porque todos hemos tenido muchos procesos entre medias y muchos proyectos y mucho trabajo, yo tengo la sensación de que ha sido muy compacto en el tiempo, muy, venga, tenemos dos meses, un mes y medio, a saco. Y sí, yo normalmente, nada, me leo el libreto, hablo con Sergio, a veces tiene ideas un poco en la cabeza que no sabe aterrizar y yo le ayudo, pero vamos, por lo general, como te decía antes, creo que tengo siempre bastante libertad dentro de que él me pueda dar un marco o que el propio texto te lo ubique en un contexto histórico, lo que sea. Y lo de cinco actores, la verdad que ha sido mucho más fácil que en otras ocasiones acostumbrados a 11, a 13, pero bueno, también tenía su reto de, oye, el vestuario ni tiene que llamar la atención ni va a ser nada súper creativo porque no era el proyecto, pero bueno, sí que hablé con él y con los actores que también estaban de acuerdo en la línea que iba a tomar cada personaje. Yo primero les presenté unas referencias en fotos, medio dibujadas, con notas, no sé qué, y luego ya, cuando empecé a combinar lo que tenía para cada uno, ha sido un poco al revés, porque en vez de presentar los figurines antes, los he acabado haciendo después, porque fui comprando en función de las necesidades, tienen cambios porque pasan siete días y tal, y dependíamos un poco a la hora de montarlo de cuándo son las proyecciones, cuándo tienen que ir en lo oscuro, cuándo me da tiempo, porque ya has visto que suben y bajan. Bueno, entonces fue un poco al revés, aunque yo los tenía medio esbozados, casi que primero tenía la ropa, luego empecé a dibujar la ropa que ya tenía, combinándole con cosas que me faltaban y, ¿sabes? A partir de ahí dije, venga, vale, tengo este jersey, ¿con qué queda mejor? Pues tal, no sé qué, venga, pues sale dibujar un pantalón así, pues voy a comprar un pantalón así. Pero es que luego al final los figurines nos han servido más a todos. Una vez arrancamos la semana técnica en la abadía, que están por todos lados pegados para acordarse de los cambios que tienen. Porque entre que van muy a oscuras y muy rápido y las transiciones son cortísimas, pues al final los figurines, en vez de ser, te presento a que los figurines son una guía de tu siguiente cambio, tu siguiente cambio, tu siguiente cambio. Así que bueno. Él da ayuda a que el intérprete construya su personaje. Esto, como lo sabemos, nos lo cuenta una actriz de Cielos. La escuchamos. ¿Qué tal, Elda? Pues mira, me encantó mucho empezar a currar contigo, porque si algo tiene Elda es que creo que conoce muy bien el curro del actor. Entonces enseguida propusiste quizá meter una prenda personal o con la que yo estuviese trabajando para mi personaje, y que a mí me ayudase quizá una prenda de segunda mano o una cosa mía. Como que ella tiene muy en cuenta este tipo de cocinilla del actor, ¿no? Que al servicio de lo que el actor pueda necesitar más allá de la estética. Y eso es fundamental. No solo que sea práctico la hora de moverse, sino que también tener en cuenta que nosotros tenemos nuestras manías y nos enganchamos y nos ayudamos a veces de objetos y de prendas de ropa. Y eso me encantó. Enseguida quedó claro que es una máquina. Y lo que quería preguntarle a Elda es ¿qué prenda suele costarle más encajar en un figurín? ¿Los jerseys, el calzado, los colores? ¿Qué es lo que más suele costarle a ella? ¿Y qué más nos suele costar a los actores modificar o decidir? Esa sería mi pregunta. Un beso. Menuda pregunta te hace. Es Marta Belmonte. Es Marta Belmonte, que comparte el reparto con Jorge, Álvaro, Javier y Pedro. ¿Qué prenda, decía, te suele costar encajar en un figurín? ¿Y qué le cuesta más a los actores modificar o decidir? Casi nada. Es que depende muchísimo del proceso. Madre mía, vamos a ver. Marta habla de jerseys, que no. El calzado no. El calzado de hecho es por donde suelo empezar. Por muchas razones, porque visualmente importa, claro, pero al final es donde el actor se va a pasar instalado toda la función durante todo el periodo de exhibición. Entonces es importante primero que esté cómodo, yo que sé, mil cosas, que no haga ruido, que así que calzado no, porque es una buena base por la que empezar. Y de hecho, si tienen el calzado en ensayo, si lo quieren usar, yo a favor siempre. Es que no sabría decir que me cuesta encajar, depende muchísimo del proyecto. Igual con lo que menos familiarizada estoy, aunque tampoco creo que sea la palabra, porque me encanta usarlos, es con el mundo sombrerería. Me gusta mucho, eh, y los he usado muchísimo. Pero como yo estoy muy loca y me gusta confeccionar todo, pues es lo que menos dominado tengo. Y he hecho sombreros, eh, pero no, no sabría decir. O sea, creo que depende mucho del reto que me propongan. A lo mejor muchas veces lo difícil es, yo que sé, trabajando con Sergio, que es quien más retos me ha puesto locos, ¿no? Por ejemplo, en Le Mans Trilogy o en Ladies, pues ahora necesito que esta actriz de pronto me da medio metro y no sé qué. O ahora necesito que esto se transforme. Eso quizá es lo que más me cuesta, pero me gusta, idear inventos, ¿no? O sea, prendas transformables, efectos raros, quizá eso. Y a la pregunta de Marta, que creo que les cuesta más a los actores, creo que, bueno, a mí me parece un poco de cajón. Es claramente cuando están inseguros con algo porque no es de su estilo o porque, yo que sé. Por eso me pareció interesante lo que decía, de que empiezas probando con ellos prendas con las que ellos se sientan cómodas para construir ese proceso, para que ellos también puedan de alguna manera introducirse, creo, dentro de ese personaje. Yo no llego a una producción a imponer mi trabajo. Sí, soy responsable de un departamento, pero mi trabajo no va a funcionar si ni el director o los actores no están cómodos. Porque yo no estoy haciendo moda, estoy haciendo vestuario teatral. Entonces, me parece súper importante, sí, por ejemplo, lo que decía Marta. O sea, poder darles, o si no les hace falta no pasa nada, pero ofrecerles la posibilidad de que tengan alguna prenda, más allá de la plástica, de referencia, de algo con lo que estén cómodos. Algo que evoque X en lo que te has inspirado para tu personaje. Sí, o sea, sin duda va por delante el trabajo que tiene poner la función en pie. O sea, mi trabajo es ayudar, no es imponer nada o empeñarme en una cosa que si no están seguros no la van a saber llevar. ¿Cómo de importante es el código de color en las obras? Y en este caso específico en finito. Infinito. También hasta donde quiera el espectador que le entre por el ojo. Por ejemplo, yo tengo que poner a un actor guapísimo o a una actriz guapísima y voy a tirar a los colores que le favorecen, por su tipo de piel, por su tipo de pelo, por lo que sea. Pero no va a primar sobre lo que vamos a contar. En teatro hay luces, en teatro hay un fondo o no hay fondo. En teatro estás acompañado con más gente o no. ¿Quieres contar una historia que tiene que ver con los colores también? Hay mucha psicología del color detrás. Yo sé que hay gente que no le interesa, lógicamente, o no ve más allá de la foto. Pero yo creo que sí que hay una psicología del color. A veces, evidentemente, un poco a merced de lo que está ocurriendo en el escenario. Aquí, como te decía, en Cielos hay muchos oscuros. Entonces, sí que hablé con Sergio. Yo, bueno, porque él decía, tienen que ir de oscuro, tienen que ir de oscuro. Digo, bueno, ya, pero es que al final toda la escenografía es súper oscura, la sala de operaciones es súper oscura. Al final van a aparecer cinco cabezas flotando, ¿no? Porque entonces vamos a equilibrar la parte en la que hay más proyecciones, que vayan más oscuros, pero en la que no, no te digo colores porque esto no son los teletubbies, precisamente, ¿no? Bueno, pero, bueno, colores que podría usar cualquiera de ellos a su gusto en su vida diaria, ¿no? Y en Cielos, en particular, algunos fueron surgiendo un poco a raíz de buscar ropa. Pero, por ejemplo, en el caso de Dolorosa yo sí que tenía claro, pues, este tufo nórdico que te decía, ¿no? Esa esencia de jerseys gorditos, tonos tostados, porque es una tía, el carácter de ella es súper peculiar y no la vería con nada, yo qué sé, geométrico o volante, eso, ¿sabes? Entonces, la gama de Dolorosa yo la tenía bastante clara, que además cambia hacia el final, por una circunstancia suya, personal. La gama de Blaise, el jefe, el papel de Jorge Kent y de Joel Fernández, que se lo reparten, también lo tenía claro. O sea, este tío es muy coqueto y le gusta una chaquetita de tweed y al final es un clásico, ¿no? Un súper clásico. Y luego la gama de Clement, que también me parecía importante porque al final es como el nuevo, el, no quiero llamarle friki, ¿no? Pero como el criptoanalista misterioso, también lo tenía claro, ¿no? Y sabía que era un personaje como muy, y se va desmontando a lo largo de la función, ¿no? Pero como muy recto, muy cuellos cerrados hasta arriba, muy azul marino, muy gris, muy neutro, muy, ¿no? Como casi, como mucho toque, muy ordenado. Entonces, esos tres personajes tenía bastante clara la gama. Y luego con el personaje de Javi y el personaje de Álvaro fui un poco ir encontrando y un poco, a partir de los colores que usaban los otros tres, equilibrar. No me he podido venir muy arriba porque no lo permitía el montaje, ¿no? Pero bueno, Álvaro sí que de pronto saca algo verde, que es, yo qué sé, cosas un poco para romper. Y también porque es como el más juvenil dentro de todo. Al final le estamos contando una historia muy de la generación de los treintañeros. Entonces, lo tengo que tener en cuenta, ¿no? Y hay treintañeros que visten como señores de 40 y treintañeros que se han quedado en el skate. Entonces, bueno, pues según personajes y según fueran apareciendo las cosas. Ya te digo que es que no es lo mismo construir un vestuario con ropa contemporánea que compras. Aunque yo he hecho, he confeccionado alguna cosilla, pero es simplemente porque no la encontraba. Lo que yo estaba buscando no aparecía, entonces lo he hecho. Pero no es, yo qué sé, como el Ladies, que de pronto es un ejercicio tremendo de buscar referencias de época y patrón, elegir la tela, o sea, es otra cosa, ¿no? Pero sí, yo creo que los colores, ya te digo que hubo tres que tuve clarísimos y luego por compensar, pues más o menos lo que fue saliendo para que estuviera un poco equilibrado y no pareciera que estuviéramos en un funeral toda la función. ¿Qué ha sido lo más complicado del proyecto? Es decir, ¿cuánto tiempo más o menos te puede llevar la elaboración de los trajes como ha sido en este caso en Cielos? Yo, en general, salvo que tenga que confeccionar mucho, que sea un proyecto mastodóntico, me acojo bastante al periodo de ensayos. O sea, voy a la vez que todo el mundo, 45 días, un mes y medio. Sí, o sea, los figurines, las referencias y tal están, pero lo que es arrancar el trabajo… Sí, y que en este caso fueron a posteriori, que es lo… por eso, no sé si siempre es así el proceso, habitualmente suelen ser antes, ¿no? Es una especie de panel de referencias con cada personaje y con anotaciones, pero que eran fotos recortadas o de internet de este es el estilo que quiero para cada uno. Se lo conté a Sergio, le pareció ok y lo mandé al grupo de reparto de chicos, esto es como creo que va… Y todo se… o sea, no hubo ninguno que me dijo me chirría a este estilo, o sea que creo que nos entendimos bastante bien con el código, por eso a partir de ahí ya empecé a comprar y luego los figurines ya te digo que al revés. Esta vez han sido al revés porque sirven de guía de cambios. Hasta el 16 de julio, en el Teatro de la Abadía. De hecho, me decía la mayoría de la gente que esta obra es mejor no verla en las primeras filas, ¿no? Es decir, entonces, para entender un poquito más el contexto, ¿no? Si quieres mantener tu salud cervical, mejor a partir de la quinta, más o menos. En todas las charlas nos gusta también hacer un breve repaso a la trayectoria, en este caso de la invitada, Elda Noriega, nacida en el 79, modista afincada en Madrid, que antes vivía en Estados Unidos, luego hablaremos de eso, sastra costurera y figurinista con página, lo del teatro con la costura medida y trajes de novia. Antes me decías, sigues teniendo el taller en casa, ¿no? Sigo teniendo el taller en casa, por suerte, tengo un taller muy majo con dos hermosos balcones porque es que me paso ahí la vida y me gustaría que siguiera así. Lo que pasa es que se va descompensando por temporadas y en general tengo poco tiempo para dedicarle a la costura medida porque estoy embarcada en proyectos de teatro que me encanta también. Me encanta la palabra que has usado, embarcada, ¿no? Con un barco pirata, ¿no? Sabemos que Elda no trabaja sola, sino que se rodea de un excelente equipo. Escuchamos. Hola a todos y todas. Bueno, me alegro muchísimo de que hoy vayáis a conocer un poco más y mejor a Elda Noriega, que sin duda es, vamos, la mejor compañera de trabajo que puedas tener y además la mejor amiga también. Tengo la suerte de conocer a Elda desde hace... ¿qué? 5 o 6 años, no sé. Yo era un bebé cuando la conocí porque hice mis prácticas de diseño y vestuario con ella y bueno, ha sido una experiencia genial. Nada, yo quiero que nos hables de dos cosas, Elda. La primera es muy seria y es la siguiente. ¿Qué te ocurre a ti con las manitas pequeñas de plástico? Por favor, explícanos eso. Esa era la pregunta seria que quería que hicieras, que respondieras, pero nada. Ahora con una que de verdad creo que es importante hablar. Es sobre, bueno, cómo ha sido tu proceso en general hasta llegar a donde estás ahora. Eso creo que a todo el mundo le puede interesar muchísimo. Sobre todo porque normalmente está poco visibilizada la parte de vestuario, ¿no? Entonces, nada, que me alegro mogollón que hoy estés ahí y que vayas a compartir tu experiencia. Se trata de Verda Navas, maravilloso trabajo que hace y que he aprendido mucho contigo, que para saber un poco más de ti pregunta, ¿qué te ocurre? ¿Qué te ocurre con las manitas pequeñas de plástico? Verda, esto no se dice en antena, no pasa nada. Sí, tengo una obsesión muy loca y de hecho hace mucho tiempo que no la saco, pero vamos, cualquiera que enrede en mi Instagram seguro que puede encontrar alguna foto, algún vídeo de coña con unas manitas pequeñitas de plástico que te pones en los dedos. Y que yo creo que Berta lo dice porque en Lehmann me volví loca y compré una bolsa entera. Y entonces todos los actores de Lehmann tenían manitas pequeñitas metidas en todos los bolsillos, en las funciones y bueno, un poco la mitara, pues soy un poco payasa. No sé si eso contesta completamente a la pregunta de Berta. La pregunta menos seria, ¿cómo ha sido tu proceso hasta llegar a donde estás ahora? Yo no estudié ni diseño de moda ni estudié la resad. Si me permites, yo hago una breve referencia, lo voy a resumir en unas cuantas frases y si me salto algo me lo cuentas. Tú estabas viviendo en Filadelfia, cambio radical, Sergio Peri residía en Los Ángeles, te llama y te dice, Elda, hazme un traje de lucha libre, creo una máscara para Snowfall, la Fox te lo aprueba y desde entonces te introduces de alguna manera en ese universo. Aunque si nos vamos años atrás, aquí rescatamos tu faceta de actriz amateur porque hiciste cocina allá en el año 2000 en el grupo Neocorum de la Universidad Carlos III, grupo de teatro, en el que estabas con Sergio que le conociste a través de Silvia Bascal, puede ser. Correcto, sabes. Eso es, claro. Aquí la pregunta que ibas a decir, yo es que me dedicaba, ¿qué le lleva a una licenciada en políticas por la Complutense y técnico en cooperación internacional a meterse en esto del diseño de vestuario? A todo esto hay que decir que yo coser coso desde que soy pequeña, mi madre cosía y siempre me gustó. Aprendí pues viendo ropa, viendo cómo estaba hecha, deshaciendo prendas, viendo cómo era un patrón y luego me acuerdo un verano, este verano tan largo que teníamos antes, cuando acababas COU y empezabas la carrera, que eran cuatro mil meses. Los de yo fui a la EGB. Los de yo fui a la EGB, correcto. Me lo pasé metida en un taller de patronaje por el gusto y estuve haciendo como de aprendiz y entonces eso ya como que afianzó las bases que yo tenía de patronaje y costura. Luego, con los años, pues hubo temporadas en las que cosía más y cosía menos, pero ahí estaba. Nunca me lo planteé a nivel profesional porque siempre fue un hobby, sin más. Y mientras tanto, pues estudié la carrera de políticas, estuve trabajando en una ONG muchos años, pero la costura siempre estaba ahí como, bueno, voy a hacerme algo. Y bueno, llegó un momento de cambio en mi vida que decidí que dejaba la cooperación y que acoser. Fue, bueno, pues estas transiciones vitales. Y creo que salí en 2011 de Ayuda en Acción, que es donde yo trabajaba. Bueno, para 2012 ya estaba cosiendo, haciendo cositas a medida, tenía una marquita con una amiga. Bueno, un poco empezar casi de cero, boca a boca y tal. Y en 2013 me llama Sergio y me dice, oye, voy a hacer continuidad de los parques. Ese fue de alguna manera tu estreno, continuidad de los parques. Y me dijo, ¿te lo quedas con un vestuario de teatro? Y yo, que soy una kamikaze, dije, hombre, por favor, pues claro. Y encima se fue Confeccionado entero. Y luego ya me fui a Estados Unidos, y allí hicimos lo de Snowfall, hice la cocina desde allí. Ahora hablaremos de eso, ahora que decías continuidad en los parques, fíjate, cuatro actores, trajes, antes que hablábamos de código de color, gris, claro, azulado, y cada intérprete con su color propio, en Castelvines y Montenses, o Le Mans Trilogy, que hablábamos antes, tu trabajo fue fundamental también, sobre todo para diferenciar tantos personajes. Pero es que lo más importante fue que tuviste, antes hablábamos de esos figurines en cielos, pero es que en Le Mans tuviste que estar presente en los cambios de vestuario tan frenéticos que hubo. Entonces es como, hablamos de ese equipo de barco pirata, que es como un valor añadido, que no solo la diseñadora de vestuario, sino que tenía que estar para cambiarles. Fue muy loco, si es que Le Mans era, no me acordaré ya del número, lo teníamos clarísimo antes, pero bueno, pon que alrededor de 150 personajes, 6 actores, pasaron 150 años también en la función, y en un principio, y te prometo que no sé cómo fuimos tan inconscientes, no iban a tener a nadie detrás ayudándoles, y claro, cuando vimos ese volumen de ropa... ¿Se llegó a grabar el Off de Le Mans Trilogy? No, y nos hemos quedado con muchas ganas porque nos lo pidió muchísima gente, porque era muy loco, muy loco. O sea, una vez que ya lo teníamos digerido, pues pim pam pim pam, pero cualquiera que estuviera de visita detrás alucinaba. Pero bueno, creo que todos tenemos un recuerdo buenísimo de ese montaje, y lo echamos de menos. Fue muy guay. Y luego, me he dejado algo sin responderte que no sé qué... Aquello, del grupo de teatro, actriz amateur. Yo conocí a Sergio, creo que yo tenía 19 años. ¡Hala! Y lo conocí a través de Silvia. Silvia y yo fuimos juntas, o sea, fuimos juntas al colegio, nos conocimos de eso. Y conocí a Sergio, pues creo que era en un cumpleaños mío, Silvia se lo trajo, luego ya empezó a invitarme a tinglaos, de todos los tinglaos que puede hacer Sergio. Yo que me apunto un bombardeo, pues ahí, y él fue el que me animó, y me dijo, oye, deberías meterte en No hay Quorum, porque te lo vas a pasar bien. Inténtalo. Y efectivamente, me lo pasé pipa. Hice no solo la cocina, hice el quien va también. Y bueno, Berby, pues yo creo que todas las que hicieron. Y me lo pasé guay. Lo que pasó ahí es que en el momento en que se puso un poco profesional, porque acabamos yendo al festival de Santa Susana y tal, dije, uy, 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 yo a mater todo, pero pro nada, no lo veo. Sí que estaba yo con la carrera, haciendo, yo qué sé, títulos propios, luego me iba a meter en el máster, o sea, yo tenía claro que iba a seguir por políticas y ya no era tan compatible. Así que ahí se quedó mi actuación estelar. Pero la verdad que cuando hicimos la cocina en el CDN... Sí, porque hablamos de obras corales y digo, este cocina, ¿no?, recrear Londres, años 50, que lo enlazábamos con lo de antes que nos contabas que tú estabas en Estados Unidos, de hecho, y ahí empezaste el trabajo. ¿Cómo fue ese trabajo de caracterización tan grande? Empezó como siempre, Sergio me mandó el texto y dije, ¿cómo? ¿La cocina? Yo no sabía ni que lo tenía en la cabeza. Digo, pero la cocina, la que yo he hecho. Claro, yo me conocía el texto al dedillo. Y había sido mi personaje, entonces era el personaje que hacía Fátima Baeza y le dije, pero tío, que estoy en Estados Unidos. Me dijo, bueno, ¿y qué? Anda, que no has hecho tú cosas a distancia. Digo, bueno, pues tienes razón, la verdad. O sea, que en este caso fue él el que me dijo, anda, no seas boba, que lo puedes hacer. Lo mismo, bueno, ahí sí que empecé por figurines, evidentemente. Empecé por las chicas, porque al final, no es que fuera muy monocroma la cocina, pero al final era una cocina muy gris, con mucho delantal y mucho cocinero, que siempre son de color blanco o blanco-gris. Entonces dije, vale, las chicas, que son las menos, porque además eran nueve, creo, son lo que se va a ir moviendo con color por ese espacio 360. Lo que es la vida entre ellas, Silvia Bascal, ¿eh? Correcto, sí, sí. Y luego además hemos trabajado juntas en Ladies, o sea, que estamos todo el rato cruzando caminos. Y recuerdo enviarle, pues eso, yo desde Filadelfia y LL en Los Ángeles, varias propuestas de figurines, todas bastante parecidas, rollo cincuentero, que además yo lo tengo bastante dominado, porque me flipas. El color, yo le hice varias propuestas, pero en mi cabeza estaba claro que tenía que ir hacia rojos, al final se quedó en un rojo oscuro. Al final ese color sirvió mucho de referencia, en este caso la escenografía la hacía Kurt, y Kurt tomó de referencia ese tono para los objetos importantes de la cocina. Esto al hilo también de lo que me preguntabas antes de cómo nos coordinamos, ¿no? Yo qué sé, el extintor tenía que ser rojo, ¿vale? Sí, pero luego había puntitos rojos, muy pequeños y muy sutiles por todos lados, coordinados con la nota de color que tenía el equipo de Marangos, que era el restaurante. Y empezamos por ahí. Creo que Sergio no puso ningún problema, él confiaba también en esto. Es que no quiero llamarlo dominio, por Dios, porque no he estado en los 50, pero me gusta tanto y me he inspirado tantas veces en esa época y tengo tantas referencias y tantos referentes que creo que no dudaba en eso, ¿sabes? Los blusones de los reposteros tienen que ser así. Y empecé a mandarle fotos de referencia de Irving Penn. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cuáles fueron tus referentes en ese...? Pues Irving Penn tiene muchísimas fotos, no solo de cocineros, de oficios de la época, en blanco y negro, preciosas. Luego yo películas tengo infinitas, o sea, todas las de Marilyn Monroe me encantan, yo qué sé, o sea, tengo fotos, afiches del año catapún, vestidos de mi abuela, mi madre cuando era pequeña que nace en los 50, no lo sé, por alguna razón esa época la controlo bastante. O sea, en general me gusta mucho la historia de la indumentaria y llevo toda la vida, porque me gusta, ¿eh? Es como el aficionado a los cómics, o sea, yo tengo muchos libros de historia del traje y ahí, por ejemplo, no me resulta ningún impedimento, ¿no? O sea, cuando tengo una función de época, sé hacia dónde tengo que ir y luego, como me gusta y sé bastante del tema, pues me puedo permitir irme a los detallitos. La cocina, ya te digo, fue empezar por las chicas, porque es verdad que iban a ser el punto de color, pero todo lo demás salió solo y luego además tuvimos la suerte de que tuvimos una cesión muy gorda de macro, de ropa de cocina real. Entonces, un poco ambientada y un poco ajustada a las formas y al estilo de la época, porque es que eran 26 actores, imagínate el presupuesto. El tinglao, ¿no? Porque, claro, hablamos que cocina era para el Centro Dramático Nacional y el trabajo más reciente fue Los Columpios. Escuchamos a otra actriz. Mi queridísima Elda, ¿qué puedo decirte? Pues que trabajar contigo ha sido realmente delicioso. Fuiste el gran descubrimiento de Los Columpios. Creaste un vestuario sólido, brillante, gamberro, divertido, poético y, sobre todo, que ayudaba muchísimo a contar la historia y que nos ayudaba muchísimo a los actores a crear esa atmósfera de adultos y niños a la vez. Verte en la sala de ensayos mirándonos cuando estábamos trabajando y ensayando era muy placentero y muy gratificante. Y con muchas ganas de coincidir contigo otra vez. Un abrazo enorme. Belén Ponce de León, actriz que califica a tu vestuario de sólido, brillante, gamberro, divertido y poético. Atmósfera de adultos y niños, algo muy diferente a los procesos habituales que has tenido. ¿Cómo fue ese trabajo? Fue una alegría. Yo a Troncoso le conozco también desde hace un montón. Hablamos de José Troncoso, que dirige la obra. Sí, le conocí aquí un montón, pero porque es amigo de mi gran amiga Alicia González, que era una de las actrices que está en Ladies. Ali y yo nos conocemos también, de la época de No Hay Quorum, todo es circular. Y conocí a muchos amigos suyos de Cádiz, entre ellos Troncoso. Y siempre nos hemos llevado muy bien. Y yo creo que los dos teníamos muchas ganas de trabajar juntos. Pero esto fue, de pronto, una llamada telefónica suya. Oye, Elda, me han llamado del CDN, vamos a hacer este proyecto con niños. ¿Qué te parece? Y fue muy guay. O sea, fue muy guay todo el... No tiene nada que ver con nada que he hecho antes. Porque lo que creó Lucía Miranda, primero basado en unos talleres para conocer a los niños con los que íbamos a trabajar, que los niños entendieran todas las piezas que componen una obra de teatro. Hicimos talleres, yo hice un taller de vestuario con ellos, tuvieron uno de música, tuvieron uno de escenografía. Fue muy guay. Yo nunca había dado una sesión formativa para niños y nos lo pasamos guay. Proyectamos vídeos en el techo, hicimos un desfile. O sea, el proyecto arrancó muy divertido. Y yo estoy muy agradecida a Troncoso por... Bueno, por haber... Porque me hubiera llamado, luego ya hemos trabajado después otra vez juntos, pero que ese fuera el punto de partida. Porque era, desde luego, un proyecto que porque haya niños no implica para nada que sea sencillo. Al contrario, ¿no? Y que tuviera tantas partes y que empezase con un taller y que de ese taller salieran tantas ideas. Y que de ese taller él... Consiguiera, digamos, vamos a decir, fiarse 100% de mí porque tuve esa sensación todo el rato. Luego ya ha llegado lo de los adultos, que fue súper mágico también. Yo me había ido a Getafe, al fondo de vestuario del CDN, a coger ropa de ensayo para los actores, para que empezaran ya también un poco desde los primeros días. Y fui cogiéndolo pensando en cada uno. O sea, yo tenía... José tenía una idea de lo que quería para los mayores, una cosa un poco más gris, oficina... Y a partir de ahí a ver cómo lo conseguíamos cuadrar con que hubiera niños en el escenario. Bueno, yo dije, a ver, voy a coger ropa de trabajo, esto para Belén, esto para Zaira, más o menos, ¿eh? Y entonces decidimos ponerles, antes de que entrase en ensayar, en la sala de ensayos, todo el vestuario colocado en las burras, mezclado, muchas cajas de zapatos, o sea, como si hubieran venido los reyes. Y que ellos eligieran lo que quisieran. Y fue mágico, porque es que cogieron lo que yo había cogido para cada uno. Y entonces, mira, se me ponen los pelos de punta, sí. Y entonces fue como un punto de partida muy guay. Bueno, para ellos, confiando, para mí, porque había acertado, para Troncoso, porque dijo, vale, tengo la diseñadora que necesito para este proyecto. Y luego funcionó muy bien. Luego ese vestuario evolucionó algo más friki, porque lo salpiqué entero con el oro de la escenografía de Alesio. Otra, otra, ves, estas cosas que te digo que hay que hacerlo juntos. Y lo de los niños, pues todo un reto, porque al final eran niños vestidos de lo que querían ser de mayores, que por el camino iban cambiando de opinión. Y que por el camino iban creciendo. Pero bueno, yo creo que al final quedó una cosa muy maja. Los niños, los chavales súper contentos, los mayores súper contentos también, y yo enamorada de todo el equipo. O sea que fue muy guay. Y creo que fue la previa buena para que Troncoso me dijera, oye, este año dirijo Los Max, te apuntas, y también ha sido, la verdad que, especialmente en Cádiz, porque toda la previa trabaja a distancia, sin conocer en persona al elenco, sin conocer a los músicos, eran veintipico otra vez. Entonces, ya hasta que llegué a Cádiz, tenía mucho trabajo adelantado, pero no lo disfruté. Y los días de la semana antes de Los Max, dije, vale, otra vez estoy donde tengo que estar, de acuerdo, y con Troncoso una pasada. Y quiero mandarle también un besazo a Belén, porque es un amor. A mí también me encanta currar con ella. No es que yo lo haya hecho fácil, es que ellos lo han hecho muy fácil también. Emotivos e columpios, todo un reto, por supuesto, participar en la última gala de Los Max. También elaboraste, antes de empezar la charla, que hablábamos del vestuario Una noche sin luna. Correcto. Que por si fuera poco éxito, digo, el que ha tenido, pues ahora lo ha petado en Latinoamérica. La pregunta es, ¿está haciendo todo el mundo si volverá a España? Pero esto al final, pues no dejan de ser etapas, ¿no? Y una etapa muy bonita esta, y con mucho éxito, Una noche sin luna. Es un proyecto precioso, que te voy a contar que no hayas leído, o que no sepa quien nos escuche. Pues mira, esto, yo, lo que decíamos antes, ¿no? Que veo o cero o cien, paso de 26 a uno, en este caso, Juan. Pero también era un reto, porque al final tienes que vestir a un Lorca que no es literalmente Lorca. Le tiene que ayudar, pero no tiene que destacar. Lo mismo, o sea, la filosofía detrás de... Me da mucha pena, porque tanto el teaser como las fotos de escena que aparecen en redes son fotos de ensayo, entonces no está con su ropa real. Se parece, pero no es su ropa real. Pero tengo que decirte que lo hice con mucho cariño y lo cuidé mucho. Desde los zapatos, que se han visto muy bien, en el teatro sí que se ven. Pero los zapatos son una parte muy importante de ese montaje. Zapatos en general, para quien lo haya visto, lo sabrá. Y los que lleva Federico, en este caso, los busqué muchísimo y los encontré. Y luego hay una prenda que es súper especial también, que es un abrigo, con mucho, mucho, mucho curro detrás. Que no lo voy a contar, porque aunque no esté ahora girando, quien quiera saberlo, que me lo pregunte. Pero tiene mucho curro y mucho relleno. Muchísimo, muchísimo curro, Juan. Que habla de Juan, Juan Diego Boto, que se mimetiza con Federico García Lorca. Emotivo, hablábamos de los columpios, aún más si cabe, por supuesto, este Una noche sin luna. Y concluimos, concluimos con Los santos inocentes, que hizo Sol Out reciente en las naves, de El Español, con la voz de otra actriz. Hola, Elda, ¿qué tal? Soy Yune. Bueno, pues en cuanto al trabajo de Elda, yo tengo que decir que ha sido maravilloso. Yo he hecho el papel de Nieves, he tenido la suerte de interpretar a Nieves, una chica de 15 años. Y en cuanto al vestuario, yo he tenido dos. El primero, que es muy significativo, porque empieza la obra con el puesto diciendo, pues que, claro, quiere soñar, quiere aprender, quiere conocer mundo, ¿no? Y termina la obra con este vestuario también puesto y de alguna forma es el personaje que se libera, que consigue huir de ese lugar. Entonces, para mí es muy significativo este vestuario en Nieves. Y luego el segundo, que es el del vestuario de la criada, que esto ocurre cuando tiene que ir a la casa grande a trabajar, ¿no? Y también tiene mucha importancia, porque en una transición se ve como Nieves llega en camisón y vemos como este personaje, pues con todo el dolor y con toda la ilusión que venía, pues se rompe y tiene que ponerse ese traje a su pesar, ¿no? Entonces, pues para mí han sido maravillosos este vestuario. Bueno, en total, ¿no? El trabajo que hace en Los Santos Inocentes, Zelda, ha sido maravilloso. Y yo tengo que decir que los zapatos los tengo en mi casa. Obviamente, algo me tenía que llevar, porque para mí ha sido un proyecto muy importante. Y luego, pues nada, preguntarle, ya que estamos hablando también de Nieves, preguntarle un poco, pues, cómo fue el proceso para elegir estos dos vestuarios. Te mando un besito enorme. Chao. Se trata de Yune Nogueiras. ¿Cómo fue el proceso? Pregunta y añado Los Santos Inocentes. Si te inspiraste en la película. Rotundamente no. Yo era la primera vez que trabajaba con Javi, con Javi Hernández Simón. Y creo que nos entendimos bastante bien. Y aparte, el punto de partida de él, pero con todo el equipo, fue no vamos a hacer la película. Estamos haciendo una adaptación de la novela. Entonces, ni tiene referencias a la película, ni van a ir todos estos de negro, ni tiene el tufo casi ochentero de la peli, ni siquiera acaba igual. O sea, entonces fue búsqueda de referencias realistas. Aquí el reto era diferenciar a los de La Casa Grande y a los de La Raya, pero por mi parte, o yo quería o defendí mucho la dignidad de esa familia que llega a trabajar, porque no tiene otra cosa que los sustente en la vida. Y yo creo que el resultado está ahí. Puede gustar o no gustar, pero yo creo que es fiel a los estándares de ricos y pobres y a nivel color también está bastante estudiado. Es verdad que tanto Paco Lbajo como Régula, como Nieves, la familia de La Raya, están ambientados, están en otros tonos, pero yo creo que sí que, yo qué sé, pues en el caso, lo que dice Yune, ese vestido que le da esa libertad, yo no sé por qué, pero justo a ella la empecé a dibujar un pichi. Me venía un pichi a la cabeza y luego ya salió esa blusa, el vestuario de Yune está, ese lo he cosido yo entero, porque tampoco encontré. Y Yune es monísima y parece jovencísima, pero es que tenía que hacer de una niña de 15 años, con lo cual había que buscar un poco, aniñarla. Tampoco te creas que ha hecho mucha falta, pero vamos, lo del pichi a mí me venía, además es un elemento muy, o sea, hay muchísimas referencias de entonces y luego los zapatos que se han quedado son unas cangrejeras de piel que le pegaban mogollón y que tenía que ver también con poner en pie esa niña adolescente, que está medio camino entre, y me encanta que se los haya quedado, la verdad. Lo decimos lo de que se lo ha quedado porque Barco Pirata me consta que almacena los trajes de sus producciones y por su parte el CDN, las suyas. Esos trajes, oye, te pregunto, ¿podrían tener una segunda vida? En Barco Pirata yo he reciclado alguna cosa, es verdad que claro, como vamos de un proyecto a otro que no tienen nada que ver, pero por ejemplo, me he llevado cosas de Barco Pirata a otras producciones que luego las devuelvo y ya está, o sea, yo prefiero que tenga vida un traje más allá, que se quede apolillándose en una nave, ¿no? Y en el CDN, ya que lo dices, pasa igual, o sea, yo cada vez que he trabajado allí he reciclado parte del vestuario de otros montajes y luego me ha pasado que yo he ido a ver obras a Valle en Clano, al María Guerrero, y han sacado ropa que he hecho yo y me encanta, o sea, prefiero que ropa que yo he confeccionado pero que se quede al CDN porque era una producción de ellos se use y la ilusión que me hace a mí como espectadora que estén usando algo que yo he cosido o que he comprado, pero evidentemente me hace más ilusión alguna cosa que he confeccionado yo, entonces, sí, sí, reciclar todo, todo el rato, incluso, mira, esto no es teatro pero lo cuento así como curiosidad, nunca han usado este servicio las novias a las que os he hecho vestidos, por favor, tengo ganas de hacer esto, atención, llamada, siempre les digo que para que no se queden en el armario esos vestidos, yo entiendo que tienen un valor sentimental, pero siempre he querido que alguna me venga con el vestido y me diga, Elda, quiero usarlo, vamos a teñirlo, vamos a cortarlo, vamos a hacer algo con él, sigue teniendo la esencia del vestido que hicimos para esta ocasión especial X, pero me encantaría y no he tenido ocasión de hacerlo con un vestido de novia, mira que yo hago inventos, reciclo, así que novias del mundo, pero tiene que ser mío, no me vale un vestido de novia de otra casa. Es que la cantidad de trajes de novia iba a decir que después de la boda se quedan ahí en el armario y ya no se hace ningún uso más, pregunta curiosa, ¿qué sucede si se rompe alguna prenda en alguna función? Pues se cose, se cose, bueno, vamos a ver, depende de en qué circunstancia se rompa, si es durante y se te abre el pantalón, se te abre el pantalón, no se ha pasado también, no pasa nada, si el imperdible evidentemente es la solución rápida, pero vamos, yo en Liman, por ejemplo, he cosido millones de cosas en los entreactos, en, o sea, desde un botón que se cae, que es nada, una tontería, a oye, se me ha abierto la culera del pantalón, por favor, ayuda, entonces, bueno, pues sobre la marcha, sobre la marcha, también me he visto corriendo por los teatros de, no me he traído la máquina, socorro la sastra, bueno, cositas del directo. Oye, y como de reconfortante es materializar ideas en teatro, es decir, ideas en vestidos que cobran vida para vestir a los personajes. O sea, a mí sobre todo, ya no es solo una idea que a lo mejor tenga yo, que sí, me hace muchísima ilusión diseñarlo y ponerlo en pie, sino cuando puedo lograrlo porque es una idea casi más dramatúrgica que estética, mira, te voy a poner un ejemplo reciente, en los Max, es claro, yo creo que la retransmisión no se vio mucho. Cuando entraba Carla, la niña pianista, cruzando el escenario, iba con una capa inmensa de terciopelo color vino, pero inmensa, inmensa, rematada con los flecos y las pasamanerías de los telones y las butacas de los teatros. Eso fue una idea que de reuniones con Ana López Segovia y José Troncoso estábamos buscando esta gala estaba basada, bueno, aparte de los Max del futuro, en los elementos del teatro, la gente que habita el teatro, los personajes que habitan el teatro. Entonces yo dije, joder, ¿por qué no cuando entra Carla, que es la que abre la gala en cuanto a entrar la madre y los niños, ¿por qué no hacemos que esta chica entre como si fuera un pedazo de telón mágico? Les encantó la idea, hice varias propuestas y al final la capa se usó solo en ese momento, pero, y lo contento es que estaban ellos, ¿sabes? O sea, no era tanto una cosa mía de que guay veo mi diseño en pie, sino al final estás dando un sentido a algo que los directores están, ¿cómo es? ¿cómo va a ser esto? ¿cómo va a ser esto? Y tú le dices, joder, pues una capa que sea el telón. Sí, tía. A mí eso me vuelve loca, me vuelve más loca que ver un diseño mío que yo quiero meter porque tengo el capricho de meterlo, ¿sabes? Me encanta cómo relatas, ¿no? Esa fascinación por el teatro y como también has hecho para producciones audiovisuales, ¿cuál es la principal diferencia a tu modo de ver de diseñar para tele y para teatro? Bueno, en teatro desde luego está por supuesto la plástica, la iluminación, pero luego tiene que tener una duración en el tiempo, un mantenimiento, tienen un ciclo de lavados, no puedes usar los mismos tejidos, un tejido no brilla igual a través de una cámara que con una iluminación en directo, en tele, o sea, en audiovisual, es verdad que yo tampoco he hecho fantasía o época, pero, que me encantaría, me encantaría, por cierto, pero no tiene nada que ver, o sea, yo creo que el concepto de un rodaje es mucho más efímero que mantener en el tiempo una producción teatral, ¿no? Y que no es lo mismo el directo que verlo a través de una cámara y eso que era el 4K es maravilla, en teatro, por ejemplo, los problemas de Moare que había antes, eso ha cambiado, pero creo, creo, pero es verdad que tengo muchísima más experiencia en teatro que en audiovisual, pero creo que disfruto mucho el teatro porque tiene esa cosa de contacto directo y en el tiempo con el equipo, con los actores, con participar en la construcción del personaje, que creo que en audiovisual no es tan intenso, ¿no? Detrás de Barco Pirata vamos concluyendo, hay un equilibrio femenino, de hecho, la charla, la charla, he querido contar intencionadamente con voces femeninas, a tu modo de ver o lo que has percibido en las artes escénicas, no sé si has visto algún tipo de discriminación hacia la mujer o lo que se denomina como techo de cristal, digo, en tu ámbito. Bueno, creo que depende mucho de los departamentos y por desgracia está un poco equilibrado, bueno, ahora ya no tanto, pero sí que es verdad que está un poco equilibrado, pues eso, en vestuario había muchas más diseñadoras que diseñadores, como en moda pasa un poco, ¿no? Un diseñador es un modisto pero una mujer es una modista y ya ahí cambia el rango, ¿no? Porque pasa mucho en los departamentos técnicos, evidentemente está, pero yo creo que también está este cambio lento, pero está, ¿no? Yo toda la vida he visto a muchos más maquinistas, hombres que mujeres, luceros, sonidistas, más predominantemente masculino. En los equipos artísticos he visto un poco de todo, pero creo que, por ejemplo, los escenógrafos, por lo menos los de éxito o los premiados o los candidatos casi siempre son hombres. Bueno, aquí rompo una lanza a favor de Mónica Boromelo que tiene mucha relación y de la que ha aprendido el maestro Alesio Meloni, también, entonces... Ese tiene un proyecto con ella, por eso que dentro de esos ámbitos, bueno, vamos viendo y desde luego maravilloso lo que hace Mónica. Por supuestísimo, pero es verdad que... O sea, yo intento que no me importe demasiado, no sé si esto es bueno o malo, puede tener un matiz que por favor no quiero que se me interprete por ahí de... pero intento no pensarlo demasiado y de verdad intento pensar en el caso de lo artístico, en el talento que puedan tener los compañeros y no a razón de su... y lo mismo con el mundo técnico, pero bueno, indudablemente está, o sea, dirección sin ir más lejos. Gracias a Dios ahora hay directoras buenísimas, pero es verdad que está un poco descompensado, pero yo intento enfocarlo y ser positiva en que va hacia el talento y va a salir lo que va a salir, ¿sabes? y luego con respecto a Barco Pirata yo... estamos súper orgullosas de ser muchísimas mujeres, sobre todo detrás, que esta es... esto es un poco nuestro sino, ¿no? Bueno, Ladies fue una función predominantemente femenina, pero por ejemplo Liman solo se veía a Seistí, que nos lo preguntaban en muchas entrevistas y en muchos sitios, ¿no? ¿Por qué no hay mujeres? ¿Por qué ellos hacen de...? Tenían que haber visto el O. Claro. Y luego Ladies fue al revés, que también hacía de... Pero es verdad que detrás éramos todos mujeres y eso nos reluce, claro, somos un poco las invisibles de la compañía, evidentemente, pero... pero... desde Nuria, que es la socia de Sergio, que hace una labor de producción que te mueres, todo el equipo de producción predominantemente femenino, aunque están mis compañeros Paco y Fabián, yo que sé, Blanca Enar, Rosy, maquinista, Eva, atrecista... Sí, o sea, yo creo que además Barco Pirata, en concreto, confía mucho en el talento femenino. Bueno, y otras productoras, o sea, quiero decir, está ahí, está ahí. Yo, bueno, por ser positiva y por visibilizarnos, está muy bien que saque esa relucir que Barco Pirata es muy femenino y creo que además a Sergio le encanta rodearse de energía femenina y lo sienta muy bien también. Bueno, pues ahí queda el mensaje. Bueno, concluimos ya en todas las charlas. Nos gusta rescatar un fragmento de la tertulia anterior. En la última estuvimos con Víctor Heranz, actor, director y docente de Estudio Coraza, que esto nos decía. El teatro que va más a la marca o del teatro que va más a la forma que a mí no me interesa tanto. Lo valoro y lo respeto muchísimo, pero nunca me ha interesado mucho. Para mí esta vitalidad que ellos aportan de estar más en el aire, de no saber muy bien qué va a pasar, aunque ellos lo tengan claro, pero que siempre haya algo que esté un poquito como ¿y si hoy no? ¿y si hoy pasa otra cosa? ¿y si hoy me surge otra cosa al decirte esto? Para mí es lo grandioso de la propuesta. Esto lo hemos tenido presente en muchas charlas y es que en tu opinión cada función puede ser distinta hasta en el vestuario. No sé si durante el proceso incluso hay cambios de intérpretes que te pueden llevar a cambiar evidentemente también ese vestuario. Sí, sí, porque estar abiertos a cambios o que haya cambios durante el proceso, evidentemente, puede hacer falta a nivel técnico o comodidad o a nivel estoy contando esta historia y esto aquí no pega o a nivel como te decía antes oye, ¿y qué pasa si ahora esto le arranca no sé qué y se convierte en...? Eso normalmente surge durante el proceso y si luego ya en funciones, o sea, en periodos de exhibición el personaje necesita algo o llega un cover porque un actor se va o necesita y a ese cover no le va lo del anterior, ¿por qué no? o sea, al final para mí el teatro es una cosa viva si no para eso hacemos una peli. Evidentemente. Última pregunta, futuros proyectos. Pues hay unos cuantos pero no sé cuáles puedo contar. Bueno, que los cuente y luego ya vemos y cortamos. Esto nos pasa muchas veces, ¿eh? Porque no sé de quién tengo permiso y de quién no. Te puedo contar que ese sí que es inminente ya y me hace una ilusión loquísima que voy a hacer el primer proyecto de Fele Martínez como director y me hace una ilusión loca porque me llamo Fele, súper ilusionado, curramos juntos en continuidad. Curro con Mónica Borromelo por primera vez que me hace mucha ilusión. Rodri en las luces que también nos llevamos muy bien, Fele que te voy a contar, Mónica Regueiro, o sea, voy a estar como en brazos y es una comedia un poco gamberra, un poco negra que tengo muchas ganas de hacer, la verdad. Así que ese es como el inminente. Bueno, 14.4 sí que sabes que está. 14.4 cuéntanos. No puedo contarlos mucho pero os puedo decir que estaremos en el matadero. Es un texto escrito que se está escribiendo de hecho por Juan Diego Boto dirigido por Peris Mencheta y equipo artístico el de cabecera. Así que yo feliz siempre de trabajar con ellos. Y tengo un par de proyectitos más que no sé si puedo contaros así que me los voy a callar. Los esperaremos y con ansia. Pues muchas gracias. No quería acabar la tertulia sin agradecer por supuesto a todas las que nos han prestado sus voces para la charla. Marta, Berta, Belén y June, Adesio Rodríguez por sus fotos. No perderemos detalle de los trajes de Elda y sobre todo ahora en cielos hasta el 16 de julio en el Teatro de la Abadía y muchos otros proyectos aún por venir. Gracias Elda por tu tiempo y trabajo en escena. Muchísimas gracias a Teatramos a las compañeras que han hablado que os amo y nada, hasta la próxima. Un abrazo. Hasta siempre.